Para abrir ventanas de venta y promoción en el Mezcal de Morelia, el Ayuntamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, en conjunto con las asociaciones de Magui de la localidad, realizarán el próximo 25 de mayo la Ruta del Mezcal de Jesús del Monte. En rueda de prensa, el titular del área rural de Morelia, José de Jesús Vergara Aguirre, aseguró que la instrucción del presidente municipal Raúl Morón Orozco es impulsar el mercado del mezcal del municipio hacia el mundo, ya que se trata de productos de la máxima calidad. Por lo anterior, la administración actual atendió los caminos que durante seis años estuvieron abandonados, con la finalidad de que los interesados en hacer negocio con el mezcal de Morelia puedan comprar con los productores directamente. La cita es a las 10 de la mañana en el crucero de Ichaqueo, donde comenzará la cabalgata hacia la comunidad de Tumbisca. Ahí visitarán dos binatas, Señor del Rincón y la de Ordóñez. Después se van a trasladar a la cancha de la escuela, donde se realizará una pequeña comida para los visitantes. Carla Chala, respuesta.